De tu experiencia en esta temporada 2016 en el béisbol de sucursales en los Estados Unidos, tú perteneciente a la organización de los Cachorros de Chicago. Así es, bueno, primero que nada quiero agradecerles por la entrevista, un abrazo a todos. Pues me ha sentido muy bien, me ha sentido muy bien, una temporada buena, como todos de altos y bajas, pero por ahora estamos entrando a lo que es la recta final de la temporada y vamos a terminar duro y con este delante todo va a salir muy bien. Desde tu experiencia acá en Liga Mexicana, hablando en Liga Norte de México, con los Diablos en su momento, Hermosillo, y tu paso ahora al béisbol de Estados Unidos, ¿cómo te has sentido, Carlos? ¿Qué diferencias has visto? ¿Qué nos puedes platicar que has trabajado para mejorar? ¿Qué situaciones a las cuales te has enfrentado? ¿Te ha tocado toparte con las cuales ha habido que superar? Bueno, hay muchas, ¿no? Hay muchas. Empezando primero por que acá el béisbol es un poquito más rápido, ¿no? Conforme a todo, los peloteros corren más duro, más rápido, más recta, los pitchers tienen más millas, mejores brazos, pero uno se adapta, ¿no? Uno se adapta. Por ejemplo, cuando yo estaba jugando ya, uno trataba de adaptar a todos los pitchers, que allá, por ejemplo, en México yo pienso que se ve un poco más alquiliente, entonces uno se adapta, uno trata de adaptarse. Ahora que estoy aquí me he topado con pitchers con más potencia en sus brazos, igual como sigo tratándome de adaptar y haciendo, tratando de hacer las cosas lo mejor que yo pueda. ¿Qué balance puedes hacer, Carlos, de lo que va de tu temporada, tú en lo individual, ¿cómo te sientes? ¿Estás satisfecho con lo que has realizado? ¿Quisieras haber mejorado en algún detalle, ya sea ofensivo o defensivo? Bueno, yo la verdad soy una persona que nunca me conformo. Por ejemplo, si yo estoy batiendo bien ahora, que es mi situación, gracias a Dios, quisiera tener más, ¿me entiendes? Ahora estoy cerrando bien la temporada, solo quedan seis juegos, y me siento bien, ¿no? Me siento bien, gracias a Dios, pero quisiera terminar duro estos seis juegos, meterle un poquito el extra y tratar de cerrar duro la temporada. Carlos, ¿qué nos puedes platicar de tu experiencia de pertenecer a un equipo de béisbol de Estados Unidos, una organización tan importante como Cachorros, y también, ¿qué formas parte de una organización, podemos decir, la más importante del béisbol mexicano organizado, hablando de naranjeros? Bueno, me siento, la verdad me siento muy bendecido. Primero que nada, me siento muy bendecido por formar parte de dos organizaciones muy importantes y muy habladas de ellas en lo que es la radio y todas esas cosas, ¿no? Me siento muy bendecido, muy agradecido también. Y como tú sabes, Chicago tiene muchos prospectos, tiene demasiados prospectos y, pues, uno trata de hacer lo mejor que pueda para tener una buena actuación en el terreno. Y naranjeros, ¿qué te puedo decir? La mejor división de México, un equipo, el equipo más importante en la Liga Mexicana del Pacífico y, ¿qué te puedo decir, bendecido? A diferencia que en la pretemporada de la campaña que estuviste con Naranjeros de Hermosillo, para ahora, ¿qué ha mejorado Carlos Sepúlveda? ¿Cuán han sido sus cualidades para, sobre todo ahorita que comentabas, ¿no? De que estás en una gran temporada y sobre todo a la ofensiva. La verdad he tratado de mejorar mi bateo. Yo pienso que soy una persona que me considero con una buena defensa, ¿no? Me considero, la verdad, con una buena defensa. Pero de ese tiempo para acá me he concentrado más porque es de la parte del bateo, la parte de mejorar en ese aspecto. Yo pienso que he trabajado mucho con los coaches, americanos y latinos que aquí están en la organización y me han ayudado demasiado para poder haber hecho una mejoría en este año. Abocándonos a ese tema, Carlos, ya estamos a una semana y media, dos de que empiecen Naranjeros de Hermosillo su pretemporada 2016 para esta campaña del próximo invierno. ¿Qué motivación hay en ti para pensar en quiero formar parte del equipo este año? ¿Qué intenciones tienes? ¿Cuáles son las intenciones de tu organización de darte o no permiso? Bueno, primero que nada, yo la verdad, pues uno quiere jugar allá, no, uno quiere hacer su pretemporada y quedar en el equipo desde el principio, pero la verdad yo ahorita estoy en espera de lo que el equipo me diga. Voy a ver después de terminar esta temporada lo que ellos me digan y si Dios quiere, pueda hacer una participación allá en Hermosillos, que sea lo que ellos quieran. En lo particular, en tu posición, como lo es la segunda base, actualmente Naranjeros de Hermosillo tiene a un histórico, podemos hablar del último emblema de Naranjeros de Hermosillo. ¿Qué tan especial es para ti el hecho de estar soñando, de estar luchando, de estar trabajando para algún día lograr convertirte en el próximo sustituto de un elemento como Carlos Alberto del Chispa Castelo? Bueno, ¿qué te puedo decir? La Chispa es un legendario en México, en las dos ligas de verano e invierno. Me siento muy motivado, ¿no? Me siento muy motivado, quiero hacer el mejor papel posible, tratar de mejorar en lo que es la defensa, pero como te digo, la Chispa es un jugadorazo, un peloterazo, y la verdad me siento muy motivado a querer seguir sus pasos y sustituirlo a la segunda base, primeramente Dios. ¿Cómo es esa relación que puede existir con algunos jugadores que pronto, próximas temporadas, se van a convertir en los dueños de esas respectivas posiciones? Ah, pues la Chispa es una persona muy carismática, ¿no? Siempre está alegre, siempre tiene un chiste que decir, algo que contar, y la verdad, lo poco que estuve ahí en la pretemporada es que me agradó trabajar con él, observando su movimiento, observando todo lo que él hace, sus distintos defensivos, el bateo también, es alguien muy agradable y siempre voy a querer tratar de mejorar para poderse ver un día como él, o mejor que él. ¿Qué mensaje le puedes enviar a la afición que está al pendiente de todos los jugadores naranjeros en las otras ligas y sobre todo en lo particular de tu persona? Bueno, que sigan apoyando a los naranjeros, sí, que lo que los sigan apoyando, que el equipo de Hermosillo tiene demasiados buenos prospectos, con demasiados buenos números, y ellos pueden ser el futuro fácil, fácilmente pudieran llegar a ser el futuro de los naranjeros que pudieran darle muchos campeonatos a la afición.